Presentaron varias propuestas para mejorar el acceso a la justicia a personas de escasos recursos. Yaira Castillo está en la UAS con los detalles. Saludos, así es. Esta es una iniciativa de 11 estudiantes que duraron un mes haciendo pasantías en cortes judiciales de Nueva York, analizando el sistema judicial estadounidense. Tras su experiencia en ese país, estos jóvenes regresan. Entre otras acciones, proponen la creación de centros de ayudas en las cortes comerciales, inmobiliarias, laborales, administrativas, etc. Que sean operados por pasantes y abogados voluntarios, en las que se brinde información y asesoría legal a usuarios de escasos recursos. Me ha dado la oportunidad para cada uno a trabajar en los tribunales de Nueva York y el programa que se ha dado a través de la magistrada Fern Fisher, que ya ha venido al país ya tres veces. Ella es la administradora de todos los tribunales en la ciudad de Nueva York y ella básicamente abrió los tribunales para recibir a los pasantes. Lo único de todo fue que cada pasante fue asignado a un juez o una jueza de descendencia dominicana. Incluir dentro de nuestras propuestas la digitalización de los procedimientos, tanto administrativos como contenciosos, que agotan las cortes civiles, penales y la creación de programas de servicios comunitarios opcionales para aquellas infracciones penales muy leves o de poca trascendencia. Estos jóvenes acudirán ante los representantes judiciales del país para presentarles sus propuestas. En otro orden, el rector rehusó opinar porque dijo que aún desconoce el fallo del Tribunal Superior Administrativo, que ordena a cada facultad estudiar el caso de nueve estudiantes que fueron expulsados el pasado año de la academia. Esto da la información que les tengo desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Retorno con ustedes.